Bendecido jueves para todos nuestros seguidores. Vamos a ver unos datos importantes que usted debe saber a la hora de jugar y que muchos numerólogos o llamados numerólogos no le dicen porque no lo saben. No lo saben porque no estudian realmente esto. Entonces nunca se lo van a decir y le da lo mismo que mandarlos a jugar, por ejemplo, por decirle algo, el 75, mandarlos a jugar en la Real cuando el día anterior salió el 14, por ejemplo. Y perdonen que le hagan hincapié en esto, pero hay muchos, muchos jugadores o muchas personas que están perdiendo mucho dinero por no saber esto. Entonces, ¿a qué me refiero? Ya habíamos subido un video sobre esto, pero algunos quizás no lo entendieron. Otros nos escribieron que podemos ver todas las loterías viejas. Y aquí vamos a ver lotería por lotería vieja. Solamente me faltaría ahí la primera, pero igualmente la tendencia es casi la misma. ¿Verdad? Vamos a ver a qué me refiero. Recuerden que les dije que si usted, por ejemplo, hoy va a jugar, déjenme buscar aquí los datos para hablarle con más. Vamos a suponer que usted hoy va a jugar en la Nacional. Ayer salió el 52 en la Nacional. 52. Ayer, 24 de abril. 52. Bien. Vamos a suponer que hoy, que para hoy a usted le gusta el 13 para jugarlo en la Nacional. O le gusta o lo mandaron a jugar ahí. O simplemente dieron unos números, como lo que aquí a veces vemos o damos. Y a usted le gusta para hoy el 13 o el 93 para la Nacional. Pero ¿qué pasa? Que ayer salió el 52, que termina en 2. Y usted va a jugar hoy el 93, que termina en 3. El 3 es la secuencia del 2. El 5 es la secuencia del 4. El 9 es la secuencia del 8. El 0 es la secuencia del 9. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que para hoy salga un número terminado en 3 en la Nacional, ya que ayer salió el 52, que termina en 2? ¿Cuáles son las posibilidades? Esto hay que saberlo. Hay que saberlo. Entonces, no solamente veremos cuáles son las posibilidades de que salga en primera, sino que cuáles son las posibilidades de que salga en cualquier posición un terminal, por ejemplo, el terminal 3 en la Nacional, cuando ayer salió el 52, que termina en 2 en primera. Bien, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos esos datos. ¿Dónde están? No los encuentro, por aquí están. Miren, aquí están. Vamos a verlo por lotería. Hay loterías incluso que tienen menos posibilidades que otras. Pero andan cerca, andan cerca. Miren, por ejemplo, en la real. Aquí tenemos, bueno, para que lo sepan, estos datos están hasta el 23 de abril. 23 de abril. Pero anyway, porque al final es lo mismo. Miren. Desde el 1 de enero de 2017 al 23 de abril de 2024, han pasado 2.670 días. Perdón. Son 2.670 días, ¿verdad? Entonces, a veces no hay sorteos en la real. Igualmente aquí lo estamos incluyendo como válido, ¿verdad? Pero no importa porque eso, en un año, por ejemplo, cuántos días hay que no hay sorteos en la real. En la lotería donde con más días que no hay sorteos es en la nacional, porque ustedes saben que es una lotería del gobierno, ¿verdad? Entonces, pero son tampoco los días que eso no hace media. Igualmente daría lo mismo. Entonces, fíjense que aquí tenemos 2.670 líneas, o lo que es lo mismo, 2.670 sorteos o días. Bien, entonces, en 2.670 sorteos en la real, en la real, solamente en 272 sorteos, 272, ha pasado lo que acabo de explicarle, que luego de una secuencia, que luego de, por ejemplo, el 2, al día siguiente ha salido un número terminado en 3, que luego de salir el número terminado en 7, al día siguiente ha salido un número terminado en 8, o sea, la secuencia. Solamente 272 veces de 2.670. Eso es, señores, un 10.19%. Ahora bien, recuerden que hay 10 números que terminan en cada una de las posiciones, o con cada uno de los terminales. Hay 10 números que terminan en 0, hay 10 que terminan en 5, hay 10 que terminan en 8, o lo que es lo mismo, 10 decenas, ¿verdad? 10 decenas. Entonces, como veíamos, ayer salió 52 en la nacional. ¿Cuál es la posibilidad de que hoy salga en la nacional? El 93, que termina en 3. Pero vamos a buscar entonces las estadísticas de la nacional, que es peor que esta, lo van a ver ahora. Fíjense en la nacional, miren. Mientras en la real es un 10.19% de que salgan en primera, y un 18.39% de que salgan en cualquier posición, en la nacional, esto disminuye bastante. O no bastante, ¿verdad? Ahí más o menos. Entonces, fíjense. Como vimos, en la nacional ya salió en 52. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que hoy salga un número terminado en 3? En la nacional. De que salga en primera, 7 puntos, señores, 7.98%. Apenas 7.98% de que hoy salga un número terminado en 3 en la nacional. O sea, el 0.3 o el 3, 0.23 o el par de 3 o el 43 o de los 10 números, cualquiera de ellos. Bien. Solamente un 7.98%. ¿Cuál es la probabilidad de que salga en cualquier posición un número terminado en 3? Apenas el 15.36%. Apenas el 15.36%. O lo que es lo mismo, de 10 veces, de 10 veces, o de 10 sorteos, solamente 15. Según esto, van a salir en cualquier posición. Y de 100 sorteos, solamente 8. Van a salir en la posición primera. Ahora bien, suponga, por ejemplo, que usted jugó el 93 para hoy. en la nacional, donde ayer salió un número terminado en 2, que fue el 52. Hoy puede salir, por ejemplo, el 23 en la nacional. Se dio la secuencia, pero no salió el número que usted jugó. Ayer salió 52, hoy sale 23. Se dio la secuencia, ¿verdad? 2, 3. Pero no salió el número que usted jugó, que fue el 93. Entonces, las posibilidades son aún mínimas. Son casi nulas. O sea, que no es solamente que es un 7.98% de que salga el número terminado en 3, pero que salga el que usted jugó terminado en 3, ya ahí se reduce en un 10% más. Entonces, es casi nula la posibilidad de que salga el número terminado en 3 y que sea exactamente el número que usted vaya a jugar. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan al momento de, pues, de hacer sus jugadas. Por eso, aquí les enseñamos a jugar inteligentemente para que usted, pues, no pierda tanto dinero a la hora de hacerlo. Entonces, miren, en la real, miren aquí en la real, las posibilidades, miren ahí las posibilidades de que salga en primera la secuencia y de que salga en cualquier posición, la secuencia es de 18.39%, eso en la real. en la New York tarde, miren aquí cómo se reduce, New York tarde, New York tarde, New York tarde, es de un 8.43%, en primera y que salga en cualquier posición de un 16.97%, New York tarde, en la gana más, es de un, miren ahí, de un 9.06%, de que salga en primera la secuencia y de que salga la secuencia en cualquier posición es de un 15.73%, de que salga la secuencia pero de que salga el número que usted jugó aún es menos la posibilidad porque acabamos de explicarla. Si ayer salió el 52 que termina en 12 en la nacional y usted juega para hoy el 13 y sale el 53 salió la secuencia pero no salió el 13 que fue el que usted jugó que también termina en 3. Bien, seguimos. Entonces, en la loteca miren, le prometo para mañana los números Foucault para mañana Dios mediante. Entonces, miren ahí en la loteca, ¿verdad? Dijimos loteca 9.63%, 17.79%. En la New York noche un 9.96% para la posición primera y un 18.31% y un 18.31% para cualquier posición. En la Quiniela Palais miren, ahí es mucho, ahí es mucho, ahí es menos, ahí es menor la posibilidad de que salga, de que esto pase. Miren, apenas un 7.75% en primera y un 15.81% en cualquier posición. Para los que todavía no han entendido, fíjense que, por ejemplo, miren aquí, donde quiera que ustedes vean un 1, fue porque se cumplió, ¿verdad? Lo de la secuencia. Vamos a buscarlo. Miren aquí, por ejemplo, un 1, miren aquí, un 1. ¿Verdad? Fíjense que aquí, ese día, el día 17 salió el 32, ¿verdad? 32 que termina en 2 y al siguiente día salió 53 que termina en 3, ¿verdad? Fíjense que ahí, pues, el sistema me dice que se cumplió, pero, como acabo de decirle, quizá ese día, quizá este día usted jugó, usted jugó el 0.3, que también termina en 3, pero salió 53. Se cumplió la secuencia, pero salió el 53 que no fue el número que usted jugó. Bien. Entonces, si buscamos otro 1, vamos a buscar otro 1, vamos a buscar otro 1. Miren aquí, por ejemplo. Vamos a ver esto para que vean también lo de la, lo de las, cualquier posición. miren. Venían aquí. Aquí, por ejemplo. Fíjense que aquí, el 28 de enero de ese año salió el 98, que termina en 8. Al día siguiente salió el 100. No se cumplió en primera, pero se cumplió en segunda. ¿Verdad? Por eso ustedes ven aquí un 1. Esto es para cualquier posición. ¿Verdad? Cualquier posición. No salió en primera, la secuencia, pero salió en segunda. Bien. Que es esta parte que vemos aquí arriba. Este porcentaje que vemos aquí arriba. Bien. Entonces, nos quedamos en la quiniela palé y la nacional, que ya la vimos. Venían aquí. Nacional. Señores, las dos loterías, las dos loterías donde menos esto ocurre es en la quiniela palé y en la nacional. Quiniela palé y la nacional. O sea, que son menos, 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 menos las posibilidades en estas dos loterías porque, por los datos que estamos viendo en pantalla. Apenas un 7.98% y un 15.36% en cualquier posición para la nacional. Bien. Entonces, la peor o donde menos se cumple esto es en la quiniela palé que tiene un 7.75% para la primera y un 15.81% en cualquier posición. Es importante que esto ustedes lo sepan para que no jueguen a lo loco, para que no gasten su dinero. No es que quizá a ustedes si les gusta, por ejemplo, para hoy la nacional el 23, aunque ayer salió el 52, no es que no lo juegue. Es que ya usted sabe que tiene menos, 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 casi nula las posibilidades de que no solo de que salga en primera sino de que salga en cualquier posición un número terminado en 3. Así que no lo deje, no lo deje si le gusta el 23, pero si le iba, si le iba, si iba a apostar por ejemplo 100 pesos, apuéstale menos, apuéstale menos porque es casi seguro de que va a perder. Bien, pero como pueden darse, como puede darse, pues usted le apuesta menos. Salió, y justamente salió el que usted jugó, pues, bien, pero tiene las estadísticas en contra. Bien, entonces, si te ha gustado estas estadísticas, déjanos, por favor, darle like al video y déjanos en los comentarios qué te parecen estas estadísticas y cómo podrían ayudarte y cómo te están ayudando como muchos que han escrito ya que están aprendiendo a jugar inteligentemente. Nadie, ningún numerólogo, ningún numerólogo y ninguna página te va a decir esto o vas a encontrar esto. Bendiciones, suerte y mucha moderación. Disculpen el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!